Muy buenas noches, bienvenidos a Reporta Estelar. Hoy estaremos hablando sobre la reforma de la ley de telecomunicaciones. 23 artículos estarían siendo reformados de ser aprobada esta reforma, que busca de alguna manera también paliar la situación con las concesiones que se tienen vencidas a los dueños de los medios de comunicación. Por todo esto, queremos conocer su opinión con respecto al tema. Recuerden que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, la cuenta del programa, reporte-gb. Igualmente pueden hacer sus comentarios a través de mis cuentas personales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba Melisa Turibi. Queremos conocer su opinión sobre la reforma de la ley de telecomunicaciones. Coméntelo, muy importante, como siempre le decimos, la etiqueta. La etiqueta de hoy es numeral reporte medios. ¿Qué opina usted sobre la politización de las telecomunicaciones en Venezuela? La etiqueta numeral reporte medios. ¿Qué opina usted sobre las emisoras de radio clandestinas que existe en el país? Coméntelo con esta etiqueta. ¿Considera usted, además, que es necesaria esta ley para garantizar concesiones a los canales de televisión? Todos sus comentarios estaremos nosotros compartiéndolo con toda nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a lo largo del programa. Recuerden, arroba reporte-gb y también arroba Melisa Turibi. Parte, por cierto, de los comentarios que se han hecho desde la bancada opositora del Parlamento tiene que ver con la utilización de estas concesiones y de algunas fallas que tendría esta ley para presionar de manera política a los medios de comunicación y el contenido que se genera a través de ellos. Vamos a conocer, bueno, y también a que ustedes compartan con nosotros parte del microintroductorio del tema de hoy. Con la mayoría de los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática se aprobó en segunda discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, donde se modificarán 23 artículos del actual documento legal. Según el bloque opositor, esta reforma busca principalmente devolverle las concesiones a los dueños de los medios, así como la libertad de publicar la información sin sesgo político, además de normalizar el espectro radiodifusor debido a que existe una cantidad considerable de radios que están funcionando clandestinamente. Por su parte, el gobierno asegura que con la reestructuración de la ley el Parlamento pretende privatizar el espectro radioeléctrico, obligando al Estado a renovar concesiones a los medios por el mismo periodo que les fue aprobado y priorizando los intereses de los dueños de las empresas de comunicación. Bueno, cabe destacar que algunos medios de comunicación, como es el caso de Globovisión, hace ya más de un año tienen la concesión vencida, a pesar de haber presentado todos los recaudos sin tener ningún tipo de pronunciamiento. Vamos a pasar a las informaciones. El presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, informó el pasado martes que con la aprobación de la reforma de la Ley de Telecomunicaciones se garantizará las concesiones a los canales de televisión. Con esta ley estamos logrando tres cosas fundamentales. La primera, la despolitización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que aun cuando sigue siendo potestad de la Presidencia de la República y del Ejecutivo, como lo dice la Constitución, presentar los nombres, tiene potestad esta Asamblea Nacional para ratificarlos. Y si no son nombrados en el tiempo establecido, podremos nosotros cubrir la deficiencia o la falla que puede haber incurrido el Gobierno Nacional. En segundo lugar, garantizamos y regularizamos las concesiones a los canales de televisión, que lamentablemente en los últimos años han sido objeto de la peor persecución que hemos tenido en todos los años de democracia en nuestro país. Por otra parte, también con esta ley garantizamos que exista la normalización en el espectro radioeléctrico en lo que se refiere a emisoras de radio. Existen en Venezuela 1.500 emisoras clandestinas que han venido funcionando al amparo de este Gobierno. Garantizamos que a estas personas que han cumplido con todos los requisitos de ley y que han solicitado a tiempo la renovación de su concesión, les sean renovadas y les sean renovados su permiso de forma automática por haber cumplido con cada una de ellas. Y se le garantiza la estabilidad a los medios de comunicación. Aprobamos esta ley con el orgullo de saber que este instrumento legal va a estar al servicio de todos los venezolanos. Bien, y la sanción del instrumento legal ha generado reacciones de ambas bancadas del Parlamento venezolano. Para conocer los detalles, establecemos un contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Adelante, Carlos. Así es, buenas noches, Melisa. Como siempre, un gusto saludarte. Enviamos además nuestro saludo para la audiencia de Reporte Estelar. El diputado por el gran polo patriótico y miembro de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, E. Arle Herrera, aclaró que la reforma parcial a la ley de telecomunicaciones es nula por haber sido discutida en un contexto en el que el Parlamento venezolano ha sido declarado en desacato por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, agregando además que no beneficia la estabilidad de los trabajadores de los medios de comunicación. Bueno, la ley no tiene nada que ver con quienes se dedican a la labor periodística. Tiene que ver, sí, con los que se dedican a la labor empresarial, que son dos cosas distintas. Una cosa es prensa y otra cosa es empresa. Y en este sentido, esa es una ley que realmente, donde tienen la mano muy metida los propietarios de los medios. Es cierto que la Comisión hizo consulta, llamó por aquí, llamó por allá, pero al final fueron los planteamientos empresariales los que privaron allí. Pues de manera que los periodistas, los que buscan la información, pues en la ley ni los toca. Cuando tú hablas de extender las concesiones a 20 años, no es por la estabilidad de los periodistas, es realmente por mantener los monopolios. Y cuando eres del Estado, y tú le dices que puedes seguir rigiendo el espectro radioeléctrico, pero una concesión se renueva automáticamente, ¿qué administra el Estado? O sea, allí el empresario se despacha y se da el vuelto. Yo recibo una concesión y cada 20 años se renueva automáticamente. El fin de esa ley es realmente reducir la suministra de expresión al Estado como órgano rector de las telecomunicaciones. Para hacer eso, tienen que reformar la Constitución. Y no lo han hecho. Mientras tanto, esa ley orgánica no está por encima del texto fundamental de la República. Por su parte, el diputado José Gregorio Correa, por el Estado Cogedes, descarta que esto signifique la privatización del espectro radioeléctrico y la arrestación de los servicios de Conatel como ente rector, pues a su juicio esto permitirá que el silencio jurídico actúe en favor de los débiles jurídicos que en este caso son los medios de comunicación. Lo más alejado de la realidad es cuando dicen que el interés de la comisión que preside el diputado Tomás Guanipa en la comisión de medios sea privatizar los medios. Eso no es cierto. Pero además que no es cierto, es muy alejado de cualquier tipo de veracidad o realidad. Antiguamente, Conatel tenía esa discrecionalidad de darle al administrado, sea de radio o sea de televisión, de darle el tiempo a la conveniencia y a como Conatel lo considerara. Bueno, con este nuevo instrumento jurídico, cada quien podrá hacer la solicitud por el tiempo que quiera hasta por 20 años. Es el caso que el silencio administrativo opera a favor del administrado, pero es el caso de que se viene a regularizar a 400 emisoras de radio que no se le ha renovado su concesión, permiso o habilitación. Y eso ocurre con emisoras con canales de televisión, como este, por ejemplo. Conatel tiene que seguir siendo el ente regulador. Es que no puede dejar de ser el Estado. El Estado tiene que ser el administrador. El Estado tiene que seguir siendo quien otorgue las concesiones. El Estado tiene que seguir siendo quien administre el espectro radioeléctrico. Ah, lo que no lo debe hacer es con el sesgo político. ¿Y cómo se logra que lo siga nombrando el presidente de la República? El presidente de la República no pierde su facultad de nombrar a los integrantes de Conatel. Para quienes hablan de la constitucionalidad de la ley. La ley es totalmente constitucional. Esta ley ha tenido la más amplia consulta. El diputado Guanipa, que preside la comisión, se ha ocupado de llevar a los más distintos rincones de Venezuela la consulta para escuchar a las voces más diversas. Correa agregó que la Asamblea Nacional no descarta discutir lo que podría ser una reforma de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos para garantizar a los venezolanos una información oportuna y veraz. Melisa, es parte del aporte que podemos hacer esta noche. Nuevamente estaremos haciendo contacto para llevarles otras informaciones referente a la reforma parcial de la ley de telecomunicaciones. Bien, continuamos analizando esta posible reforma a la ley de telecomunicaciones. Y a juicio del presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, William Castillo, la reforma de la ley de telecomunicaciones responde a intereses económicos de la Asamblea Nacional. Veamos la información. A través de esa supuesta reforma, o nula reforma, planteando una apertura a la privatización, a la posible o futura privatización, si es que sale a llegar a aprobarse. Eso es lo primero que habría que entender desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista político, yo te diría, hay dos aspectos más que yo creo que hay que destacar. Uno, que esta ley, no tengo la menor duda de que responde a intereses económicos de algunos sectores que trabajan en el área de telecomunicaciones. Ahí no ocultan su interés de favorecer a un sector radial que me parece que está en mora con la ley, está en deuda con la ley, que viola la ley en buena parte de su planteamiento, que requiere ciertamente una modernización, que requiere ciertamente una actualización de la legislación, pero no es la forma de prácticamente entregarle el control de Conatel a la Asamblea Nacional o a los intereses privados que hoy están dirigiendo la Asamblea Nacional. Entonces creo que también hay una alerta política que estamos lanzando sobre esa ley, sobre esta suerte de actitud de subastar, yo diría incluso bachaquear los proyectos de leyes, redactándolos de la forma y manera como un traje a la medida de ciertos intereses económicos. Yo creo que eso es muy peligroso y bueno, el país tiene que estar alerta con eso, más allá de que esta ley en la práctica no está surtiendo ni va a surtir ningún efecto. Y en esta hora retomamos el contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa, precisamente para pulsar la opinión de los gremios radioeléctricos en torno a esta reforma parcial de la ley de telecomunicaciones. Adelante, Carlos. Ciertamente, Melissa, la democratización del espectro y la estabilidad de los trabajadores de los medios radioeléctricos serían las principales victorias tras la reforma parcial a la ley de telecomunicaciones. Esto según la dirigencia sindical de este sector. Sin embargo, otras voces han manifestado su rechazo en el contenido de este proyecto legal. La ley lo que propone es democratizar más el espectro radioeléctrico en Venezuela y el respeto que debe existir por parte de los gobiernos, de los administradores, de los recursos del Estado en beneficio colectivo y que permitan que puedan trabajar sin el yugo de la espada de Damocles encima que puede en cualquier momento quitarles la concesión. Y si bien es cierto, dieron concesiones para emisoras comunitarias, estas emisoras comunitarias no cumplen la verdadera función de la emisora comunitaria, que es servir a su comunidad y en televisión, bueno, ya sabemos los canales de televisión cuántos han crecido, saquen ustedes la cuenta, cuántos nuevos canales hay, a quién pertenecen. Cerraron Radio Caracas Televisión y esa frecuencia pasó a un canal que ahora es del Estado. No nos llamemos a engaño creyendo decirle a la gente que se multiplicaron los medios de comunicación televisivos o radioeléctricos cuando es absolutamente falso. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, de hecho, en una primera etapa hicimos unos aportes para lo que terminó siendo esta reforma de la ley de telecomunicaciones y al día de hoy celebramos la voluntad política de la Asamblea Nacional que se dedicó a revisar el articulado fundamentalmente dirigido a generar estabilidad en el negocio que se genera en torno a los medios de comunicación. Hay cerca de unos 30.000 trabajadores que dependen de la actividad económica que se genera en torno a los medios de comunicación y en este caso me estoy refiriendo a los impresos, a los radiales y a los televisivos. Un sector, por cierto, de trabajadores que son igualmente venezolanos, que tienen igualmente el derecho a la estabilidad y que producto de la confrontación política pues no ha tenido garantías para el ejercicio de esos derechos y ahora me refiero puntualmente al derecho a la estabilidad laboral que está consagrado en la Ley Orgánica del Trabajo. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa sostienen que es necesario revisar el Código Penal para abordar los llamados delitos de opinión. Melissa, parte de la información que podemos aportar esta noche y con ello retornamos el contacto con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Peñalosa. Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Luis Marcano, informó a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que se están realizando evaluaciones sobre las concesiones a los medios de comunicación. Tuvimos una reunión con la Cámara Nacional de Radio porque en el caso de las emisiones de radio también hay todo un trabajo que se viene haciendo con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Se están haciendo las evaluaciones a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. El mismo vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, ha estado al frente de la tarea que se está cumpliendo. Hemos tenido reuniones con directivos de este canal, en la misma vicepresidencia de la República. Una de esas han sido informadas. No estoy colocando toda la responsabilidad de ese lado, pero entre otras cosas también porque de parte de una importante cantidad de medios de comunicación no ha habido el cumplimiento de los requisitos necesarios para proceder a la renovación. Bien, continuamos analizando esta posible reforma parcial de la ley de telecomunicaciones. Como les decíamos al principio, son 23 artículos que se estarían modificando y van a conocer cuáles son las expectativas que tienen las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la vigilancia de la libertad de expresión, el alcance que pudiera tener esta y la modificación legal y los retos además que debe asumir para garantizar este ejercicio, este derecho de libertad de expresión. Vamos a hacer un nuevo contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Precisamente, Melissa, la Organización Sin Fines de Lucro Espacio Público considera que la reforma parcial a la ley de telecomunicaciones podrá reglamentar y controlar de manera técnica y también administrativa aspectos necesarios para que puedan difundirse contenidos plurales a través de los televisores y las emisoras de radio del país. En primer lugar, CONATEL es un órgano de ascripción que ha variado su ascripción a distintos ministerios, vicepresidencias. Aquí se define a qué ente está adscrito. Y después se define un mecanismo mediante el cual se genera una cierta autonomía en la administración del espectro. Otro problema que tenemos en el país es que el 80% del espectro radioeléctrico en radio y televisión en Venezuela no tiene su titulación o sus documentos para la operación sin la incertidumbre de que mañana le pueden decir señores, ustedes dejan de transmitir porque no tienen los permisos al día. Y eso se responde a una omisión por parte de CONATEL. Entonces esto trata y avanza en ordenar ese tipo de elementos. En la administración del espectro hay como dos dimensiones. Una dimensión es de naturaleza técnica. En Venezuela no hay un plan de frecuencias. Es decir, tú dices, tengo este espectro de frecuencias en AM, en FM o en televisión. Yo creo que esto es un proyecto que da pasos en la dirección de resolver las dimensiones técnicas y abre caminos para que la sociedad pueda hacer una vigilancia, una suerte de acompañamiento en la definición de cómo se garantiza el pluralismo y la diversidad, que es el segundo elemento que está vinculado al espectro. Y en un contexto internacional, la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información considera que el caso venezolano es uno de los más puntuales y más considerables en los que se vulnera el derecho a la libertad de información a través de la persecución jurídica. Bueno, sin duda alguna Venezuela es uno de los corazones del conflicto en términos de debate de libertad de expresión, debate de democracia, debate de cómo como región vamos a enfrentar el proceso que viene. La libertad de expresión está siendo sometida a fuertes niveles de presión en la región. Desde el conflicto tradicional que históricamente ha existido entre gobiernos y medios de comunicación en algunos países, bueno, hay varias categorías de problemas. Hay algunos que son también los históricamente conocidos, que son la persecución de periodistas que se dan en países como México, Honduras, con cierto nivel de violencia, El Salvador incluso. Pero también nos encontramos con problemas que tienen que ver con estrategias que los gobiernos están usando para tratar de inhibir la libre expresión de ciudadanos y de periodistas también. Por ejemplo, está el fenómeno que podríamos decir del control político de los medios de comunicación. Gobiernos, sectores políticos que tratan a través de la manipulación de la propiedad de los medios de evitar que las líneas editoriales de estos medios de comunicación les sean desfavorables. Desde la Alianza Regional hemos estado muy preocupados de lo que pasa en materia de libertad de expresión, lo que pasa en materia de acceso a la información pública. Ambas organizaciones no gubernamentales coinciden en que es necesario incentivar un debate acerca de la difusión de contenidos a través de las redes sociales e internet. Melisa, es el aporte que podemos hacer esta noche y con ello los invitamos a seguir disfrutando de Reporte Estelar. Bien, pasamos a sus comentarios en nuestra cuenta en Twitter, Reporte-GB. Iniciamos con el doctor Alejandro Galué, quien nos comenta, es necesario que los medios sean libres de informar sin la presión de ser perseguidos por caprichos políticos. Por su parte, Ev Blanco nos dice, es importante regular la entrega de certificados de locución. Hay muchos que degradan el idioma. Luis Klen nos dice, el gobierno hará lo imposible para que esta ley no entre en vigencia. No les conviene que el pueblo se informe. José Nieto, por su parte, dice, el gobierno quiere seguir teniendo el control para seguir amedrentando a los medios. Basta de autocensura. Finiquitamos estos comentarios con Oscar Arnal, quien nos dice, los periodistas juegan junto a los medios un papel estelar para la libertad de expresión y hay que protegerlos. Parte de sus comentarios en nuestra cuenta en Twitter, Reporte-GB, que agradecemos infinitamente. Como siempre, la invitación es a que nos vuelvan a acompañar mañana, cuando estaremos analizando la situación de la frontera colombo-venezolana y los últimos acontecimientos que se han desarrollado en torno a ese tema. Que tengan éxitos y bendiciones.